que lo que era hace algunos años. Hoy día tenemos la certeza, ¿no es cierto?, de que las cosas están cambiando rápidamente, que los escenarios que hoy día son los que vivimos no van a ser los de mañana y menos los de pasado mañana. Las realidades están cambiando. Por lo tanto, también no tiene mucho sentido a veces enseñar cosas que responden a las realidades actuales, sino que cómo instalamos en nuestros alumnos la capacidad de reflexionar el pensamiento crítico para que resuelvan los problemas que van a tener ustedes, que seguramente van a ser diferentes y a lo mejor mucho más apremiantes que los nuestros. Por la misma razón, nosotros entendemos que antiguamente, no hace muchos años, diría 10, 20 años atrás, formar un profesional como usted era mucho más sencillo que formarlos hoy día. Había ciertas certidumbres que teníamos en aquel entonces, quienes enseñaban estas disciplinas que hoy día no tienen. Esa certidumbre se han desvanecido y, por lo tanto, tenemos que formar profesionales con otra impronta. Bueno, eso es lo que yo quiero un poco conversar con usted, unido obviamente al concepto de liderazgo, porque liderar estas realidades hoy día son mucho más apremiantes. De hecho, yo creo que una de las razones por las cuales el liderazgo hoy día es mucho más apremiante lo define o lo determina el concepto de la incertidumbre. Cuando yo vivo en un mundo cierto, cuando vivo en un mundo certero, la verdad, el liderazgo no es tan necesario. Si yo sé lo que va a pasar mañana y pasado y el día subsiguiente, bueno, hay que vivir y enfrentar las situaciones. Tengo que resolver problemas que conozco con soluciones conocidas y con información que tengo a mano. Esa es la certidumbre. Hoy día no conocemos los problemas, no conocemos las soluciones, ni tenemos la información. Tenemos que construir la información. Tenemos que generar eso. Entonces, lo que explica, a mi juicio, de manera muy importante, la emergencia masiva del liderazgo es lo incierto. Hoy día necesitamos gente que sean capaces de construir relatos verosímiles, que convoquen voluntades, que convoquen entusiasmo. Bueno, un poco esa es la impronta o la base sobre la cual yo quiero plantear esta conferencia sobre integralidad, integridad y ética en la gestión. Bueno, ya la profesora me presentó, no entro en detalles en ello. Yo hablo desde mi experiencia profesional. Yo trabajé, como decía, 26, 27 años en el sector energético, en distintas empresas y en distintos puestos profesionales, directivos y ejecutivos. Pero, y un consejo que siempre le doy a los alumnos, nunca dejen de estudiar, nunca dejen de reflexionar. Yo me integré hace ya 15 años a la academia, de la cual no me siento arrepentido. Llegué a los 49, 50 años, ya voy pasando ya a los 55, 56, y pude mirar retrospectivamente esa experiencia de los 26, 27 primeros años de mi vida profesional en un país que tempranamente inició transformaciones muy profundas. Yo creo haber tenido la suerte de haber vivido un verdadero laboratorio de desarrollo organizacional, es decir, de cambios sistemáticos permanentes muy profundos en la cultura organizacional de las empresas, en las estructuras de organización, en la tecnología y en los procesos, que son los tres elementos que muchas veces nos estremecen y que yo los vinculo a lo que se llama el desarrollo organizacional, o sea, los cambios que las organizaciones tienen. Bueno, eso lo pude reflexionar desde la universidad en estos últimos 15 años y comprender, como no lo comprendía cuando estaba seguramente ejerciendo esos primeros 26, 27 años. La universidad me dio la perspectiva para mirar estos últimos 40, 50 años, no solo de Chile, sino que del mundo entero, porque las cosas que hemos vivido nosotros las estamos viviendo, se están viviendo en otros países, seguramente también en Colombia y en distintos rincones del planeta. Eso me llevó a estudiar dos maestrías, un diplomado y hacer una serie de cursos de capacitación y vincularme al mundo de la ética y al mundo de la filosofía, a la filosofía política y al tema del liderazgo. He escrito tres libros, dos de los cuales ya están publicados, los citaba la profesora, uno de ética, otro, sobre una mirada muy poco auspiciosa de la certeza o la percepción de vivir una sociedad muy gravemente enferma. Y otro que está, ojalá por lontamente a salir, que llevará por título, así espero que sea, si la editorial no dice otra cosa, que dice relación con la profunda dimensión de lo humano. Es el tercer libro que ya está terminado y que seguramente espero que vea pronto la vida. Bueno, también hablo desde mi ejercicio profesional y desde la academia. Soy profesor de varias asignaturas en la línea de gestión, pero yo creo que lo que está más vinculado a esta conferencia es uno que hago sobre política y formación ciudadana, dirección de personas, habilidades directivas y ética profesional, que justamente hoy día estoy dictando uno sobre ética profesional, entre otros. Desde ahí hablo yo. Ese es mi punto de partida sobre el cual yo me paro a analizar esta realidad. Lo que me lleva a constatar, no solamente desde hoy día, sino que desde hace mucho tiempo, que estamos viviendo una crisis muy profunda. Una crisis que está golpeando nuestra disciplina, porque ustedes son profesionales de las disciplinas fundantes nuestras. Usted y nuestra es la economía y la administración. Esas son las dos disciplinas que de alguna manera están profundamente en crisis. Pero no podemos nosotros desconocer que la economía y la administración han sido palancas de progreso y bienestar indiscutivo. O sea, todo lo que ustedes tienen hoy día a la vista y el progreso que hemos tenido, el aumento de la esperanza de vida al nacer, la misma tecnología, la masificación, mayor acceso al consumo, mayor bienestar material en general. La economía y la administración han sido 12 disciplinas que han estado estrechamente vínculas. Y de eso no nos podemos, tenemos que sentirnos muy orgullosos de estar estudiando dos disciplinas que han sido muy aportativas a ello. Sin embargo, hay un lado oscuro, un lado, ¿no es cierto?, que nos genera alguna inquietud que nosotros desde la universidad no nos podemos descolgar, no nos podemos desconocer y tenemos que abordarla. Porque este mundo en crisis, de alguna forma, también la economía y la administración suelen ser interpeladas. Es decir, se les indica a la economía ciertas responsabilidades. De hecho, los profesores de economía, cuando nos enseñan o cuando enseñamos economía, yo algo también he tenido que comentar en algunos casos, sobre todo en asignaturas de último año, donde tengo que integrar conceptos de economía. Conceptos que muy tempranamente, en las primeras asignaturas de nuestras carreras, nos hablan de las externalidades y nos hablan del setteris paribus. Como que si la realidad que está fuera de la organización no tuviera consideraciones. Lo que está fuera son las externalidades o el setteris paribus. Lo que está fuera del modelo no es parte de lo que nosotros hacemos, pero la realidad, la realidad es todo. La realidad también son las externalidades y la realidad también son aquellas variables que no están consideradas en el modelo. Al final, la realidad siempre nos va a golpear. Y por eso que, de alguna forma, nos tenemos que hacer algunas preguntas, que yo desde la academia me las hago. Por ejemplo, ¿en qué medida la economía se ha distanciado de la realidad y la ha reducido, esa realidad, a una simple modelación? ¿En qué medida la economía se pudiera haber transformado en un factor generativo de la crisis? Por ejemplo, pregunta, ¿podemos aspirar a medidas de crecimiento en planetas finitos con los recursos escasos que tenemos? Hoy día, ¿cuántos planetas necesitamos para resolver las necesidades de las personas? Y por otro lado, ¿la administración ha conservado una amoralidad funcional? Es decir, la moralidad... Nosotros nos enseña la administración. La administración sirve para administrar un hogar de beneficencia, pero también un centro de exterminio o organizaciones dedicadas al narcotráfico. Los principios de administración y economía son los mismos. Entonces, ¿hay una moralidad sirve para el bien y para el mal? Eso para mí me hace una gran frustración, que después me voy a detener un poquito en ello para el desarrollo de esta presentación. Eso me lleva a preguntarme si los problemas que estamos viviendo hoy día son de naturaleza coyuntural o implican su diseño estructural. Porque si es un problema de naturaleza coyuntural, bueno, habrá que tomar el medicamento, no sé, por el antibiótico que nos va a sacar del problema. Pero pareciera que el problema que estamos viviendo es sistémico, o sea, está interrelacionado, está en la estructura de la forma como hemos concebido esta sociedad. Entonces, esa pregunta yo me la tengo que hacer desde la administración y desde la economía. Es decir, yo soy un profesional, un académico, desde una universidad, una facultad de ciencias económicas y administrativas, si no puedo desconocer, descolgarme de esta pregunta y tengo que abordarla, sin desconocer, como les decía, las tremendas contribuciones que la economía y la administración han efectivamente entregado. La administración tiene una historia ya de más de cien años, ¿no es cierto? Desde nuestros padres de fundadores, entre otros, ¿no es cierto? Fayol, Taylor, Elton Mayo, ¿no es cierto? Toda la teoría de motivación que surge de este pensador. Luego, ¿no es cierto? Bertalanfi, que viene a aportarnos toda la mirada sistémica. Estamos hablando mediadas del siglo XX. Peter Drucker, que es un tremendo pilar de la administración en los últimos años, en mitad del siglo XX, un hombre de una tremenda visión, que también me genera una aportación significativa, que ya la vamos a ver. Michael Porter, Philip Kotlin, ¿no es cierto? Todos los diseños que vienen a ver con las transformaciones del mundo, en cambio, que empezamos a vivir a partir de la década de los 60, 70. Yo quizás debía colocar acá una foto de un autor de un libro que para mí fue muy esclarecedor, el año 76, 77, que estaba en la universidad. Yo ya voy a cumplir 42 años de ejercicio profesional. Ejercé el año 1980 de la universidad y empecé a ejercer el año 1981. O sea, ya voy caminando bien para los 42 años. Y tengo el mérito de poder girar la cabeza y mirar, no con un ánimo erudito, sino que con un ánimo de aprendizaje de esta historia. Ese autor que le estoy diciendo es Alvin Toffler. Alvin Toffler escribió un libro bastante relevante en el año 70, 71, que se llama El shock del futuro. Él tempranamente nos dijo, mire, el mundo va a cambiar a una velocidad tremenda. No es el cambio, nos dijo Alvin Toffler, lo que nos va a estremecer, sino que la velocidad del cambio. El cambio va a ser vertiginoso. Es decir, es como que tú no vas a viajar a una gran velocidad, es como que tú te vas a detener y la realidad va a pasar como los árboles pasan cuando tú vas a gran velocidad en un vehículo o arriba de un tren. Es decir, es la realidad la que va a pasar por el lado tuyo. Y si tú no te subes a ella, la realidad te va a volcar, te va a botar. Por eso él define el shock del futuro como la llegada prematura del futuro. El futuro llega antes de que tú te prepares. Entonces, quien entramos en el 81, lo empezamos a ver esto. Es gente que sencillamente no se pudo adaptar. Hoy día, ¿no es cierto? Es común para ustedes decir que hay que aprender y también hay que desaprender para volver a reaprender los conceptos de deconstrucción. También son miradas que, de alguna forma, Alvin Toffler nos las planteó ya en los años 70. Estos dos señores, ¿no es cierto? Porter y Kotler, que en materia de estrategia organizacional, en materia de marketing, recogen esta mirada y nos dicen, bien, las organizaciones hay que empezar a mirarlas y a pensarlas de una manera absolutamente diferente. Ya no podemos tener las clásicas organizaciones de tipo estructurales con la gerencia de comercial, la gerencia de finanzas, de producción, de operaciones. Hoy día tenemos que integrar conceptos matriciales. La cadena de valor de Michael Porter es el modelo básico, el prototipo de una estructura matricial, en donde las organizaciones se organizan estructuralmente en base a unidades estratégicas de negocio, en donde yo tengo que estar mirando el cliente y cómo le agregamos valor y las organizaciones se abren al entorno. Tenemos una logística de entrada, una operación, logística de salida, servicios de venta, servicios de post-venta, etc. Hoy día las áreas de administración de contratos, las organizaciones son muy vitales, porque yo tengo que abrirme a la entrada y a la salida de los sistemas de la organización. Yo me vinculo a toda una realidad. Imagínense con los procesos de tercerización, los costos de transferencia, los costos hundidos, que no es cierto que tenemos que capturarlo en los estados de resultado de cada una de las líneas de negocio, de tal forma que cada negocio exprese efectivamente lo que está generando en términos de ingreso, en términos de costo, que no hayan costos cruzados, ni ingresos cruzados entre líneas de negocio diferentes. Toda organización se tiene que diseñar estructuralmente como una matriz organizacional, como una estructura matricial. Bueno, eso son las discusiones. El mismo concepto de gestión que nos aporta esta época. Hoy día, ¿no es cierto?, nosotros no podemos decir que la administración es un sinónimo de la gestión. Yo digo la gestión es la capacidad de insertar con éxito de un emprendimiento en el entorno. Todo emprendimiento, desde el señor que vende maní en la esquina es un emprendimiento, hasta la construcción de una central nuclear es un emprendimiento. Como también los emprendimientos, aquella función que ejerce un profesional que trabaja en una empresa. Yo fui muchos años, ¿no es cierto?, jefe de marketing de la empresa. Bueno, yo emprendí en marketing. Fui jefe de capacitación y desarrollo. Bueno, yo era un emprendedor también de esa área. Entonces, gestionar es insertar con éxito un emprendimiento en un entorno que necesita tres variables fundamentales. Primero, yo necesito una persona que sepa mucho de administración. La organización tiene que saber, la planificación, organización, dirección, coordinación y control, marketing, presupuesto, evaluación de proyectos. Tiene que saber la organización, esos dominios. Pero eso es un requisito, una condición necesaria, pero no suficiente. Una persona puede saber mucho de administración, pero tiene que ver a la empresa igual. Porque sabe una dimensión, pero no sabe las otras. Y las otras son, una es la política. O sea, un vector de la buena gestión es la administración, el otro es la política. Y la política estamos diciendo, es decir, saber leer el poder que hay dentro de las organizaciones. Adentro de las organizaciones hay relaciones de poder. Y hacia afuera también. Yo tengo que tener buenos negociadores, buenos articuladores, gente que construya escenarios, gente que abra puertas, que sepa leer, como les digo, el poder al interior de una organización. Ese es el segundo vector. A la administración se suma el poder, la política. Y el tercero, la estrategia. Acá en Chile le decimos, bueno, saber para dónde va la micro. O sea, la estrategia tiene que decir, bueno, ¿cuál es la mirada que nosotros tenemos? ¿Cuál es nuestro giro? ¿Cuál es nuestro posicionamiento en el mercado? ¿Cuál es la diferenciación con la competencia? ¿Cuál es la propuesta de valor? Esos tres elementos hacen una buena administración. La administración, perdón, la gestión. La administración, la política y la estrategia. De eso, venimos a aprender recién en los años 70, 80. Porque hasta esa época, o 90, hablar de administración, yo perfectamente lo podría asimilar que era un sinónimo de gestión. Hoy día no. Hoy día yo entiendo que la gestión es algo mucho más integral. Que implica esas tres variables. Bueno, y por último, ¿no es cierto? El liderazgo de las organizaciones. Que hoy día, ¿no es cierto? Sobre todo a partir de la década de los 80, 90, se masificó. Yo fui en los últimos años jefe de capacitación y desarrollo de la empresa. La cantidad de cursos de liderazgo que nos pedían. Era tremendo. Incluso se ha hecho habitual hablar de liderar procesos. Ser un líder de cosas. Yo conduzco cosas. Me hago cargo de cosas. Respondo por proceso. Formación de equipos de trabajo. Vamos a revisar un poquito más adelante. Bueno, esa es la tendencia, ¿no es cierto? Que hemos tenido durante los últimos 100 años. Bueno, y estamos enfrentando escenarios nuevos. ¿Cuáles son esos escenarios nuevos? Bueno, la complejidad, como les decía. Marcado por dos elementos fundamentales. La incertidumbre y la autonomía de una realidad que no sabemos. Aquí vamos a llegar a un concepto muy determinante hoy día que tenemos que incorporar, lo que yo le llamo el umbral crítico. Es decir, el umbral crítico es una puerta que se abre, así misteriosa, en algún momento al tiempo, donde emerge un hecho que te cambia las condiciones. Es decir, hay algo nuevo, algo inesperado, algo que a lo mejor tenía poca probabilidad de ocurrir, pero ocurre y te cambia las condiciones, te cambia la agenda. Eso es lo que se le llama, ¿no es cierto?, el umbral crítico que nos habla, ¿no es cierto?, de una realidad que tiene autonomía y yo que tengo que tener hoy día los líderes, las competencias para comprender. Hoy día la necesidad de los comités de crisis son importantes porque yo tengo que atender crisis permanente y recurrente que se me están produciendo. El nodo crítico en la tecnología, en las finanzas, en los gobiernos corporativos. Hay un nodo crítico muy importante que no podemos dejar de lado. Por otro lado, el tema de la globalización, la apertura. Hoy día, ¿cuántos negocios hoy día? Siempre digo, bueno, nosotros que somos países, muchos importadores, gran parte de los bienes que consumimos, miremos lo que tenemos desde la ropa que tenemos puesta. Yo voy a concluir, por lo menos lo que yo tengo aquí alrededor mío, sobre el 70-80% de las cosas provenientes del extranjero. Bueno, para pagar esas cosas necesitamos dólares. ¿Cómo generamos los dólares? Los dólares, nosotros no imprimimos dólares. Por lo tanto, tenemos que traer dólares de buena forma, o sea, de los productos que exportamos. Nosotros exportamos cobre. Tenemos que traer dólares para pagar las cosas que tenemos. Entonces, hay un equilibrio financiero, macrofinanciero, que tienen que tener y expresarse las cuentas nacionales para incorporar este tema en la globalización. Pero no solamente la globalización económica y financiera, sino que también la globalización cultural, tecnológica. Hoy día, sin pensar, un profesional que no hable más de dos o tres idiomas, como mínimo. Es parte de la globalización, la tecnología que tenemos que desarrollar. Bueno, la menor sustentabilidad y sostenibilidad de los sistemas, de los ecosistemas. También son realidades nuevas y emergentes. La hipercompetitividad. Hoy día hablamos de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que es gigantísima. O sea, la hegemonía comercial del mundo, que también tenemos que comprender. Bien, y algo muy dramático, que es la falta de referentes. Es decir, hemos perdido la conexión a lo trascendente. Y eso, no es cierto, nos ha generado más laxas las realidades. Vivimos en una sociedad, como yo estoy escribiendo un artículo sobre el nihilismo y la anomia. O sea, el nihilismo, la falta de sentido, la pérdida de sentido, las cosas, y la anomia, la falta de normas, las normas de convivencia. Hoy día no estamos pasando por alto las normas básicas de convivencia entre nosotros. Esa es la falta de referencia. Y por eso, bueno, yo digo, bueno, ¿cuál es la tendencia hoy día en este escenario? Cuando le hablo que la economía y la administración están en crisis, digo, bueno, estos señores, ¿no es cierto?, a lo largo del siglo XX nos dieron tremendas respuestas. Hoy día, ¿no es cierto?, necesitamos una mezcla de todos estos señores y tantos más que nos permitan comprender y abordar exitosamente las realidades que se vienen. Y en la economía pasa algo parecido. La misma cosa, ¿no es cierto?, a todos estos señores que aparecen por acá, ¿no es cierto?, desde los mercantiles, ¿no es cierto?, los fisiócratas, los liberales, el mismo marxismo, Keynes, Hayek, Freeman también, por cierto. Y también nos preguntamos, bueno, ¿cuál es la tendencia? La tendencia que va a tener la economía en estos años, donde también tenemos escenarios bastante controversiales. ¿Cuáles son esos escenarios? Bueno, hoy día estudiar micro y macroeconomía ya no es suficiente. Hay que estudiar global economía. Es decir, hay que estudiar la economía globalizada, cómo nos impactan. Por ahí dicen lo cierto que China estornuda y nosotros nos resfriamos. O sea, cómo nos impactan esas realidades. Por otro lado, la pregunta, ¿se busca la acumulación infinita de riqueza o la disminución de pobreza? Pregunta que tengo que hacerme. ¿Esta es una economía real o una virtual especulación financiera que subordinó lo micro, lo macro o lo global? Recuerden la furbuja financiera, lo vamos a ver un poquito más adelante. Si lo óptimo de la economía es el crecimiento, la pregunta es, ¿esto es sostenible y sustentable en un planeta con recursos finitos? ¿Es sostenible el axioma de la racionalidad del hombre en una economía basada en el incentivo al consumo en medio de la hipercompetitividad? ¿Es la economía una ciencia positiva o una modelación teórica derivada de la filosofía política? Y por último, la misma pregunta que hacíamos inicialmente. ¿Los problemas que tenemos en materia económica son de naturaleza coyuntural? O sea, ¿se mejoran con una aspirina? ¿O con un medicamento, con una terapia, una operación? ¿Y se resuelve? ¿O comprometen un diseño estructural? Aquí yo siempre me digo, cuidado cuando nos dan las respuestas fáciles. Los populismos hoy día están muy cerca de todos nosotros. Los populistas llegan cuando dicen, no es cierto, es un problema coyuntural. Aquí no es cierto, hay que hacer cirugía mayor y el problema se acaba. O sea, hay que amputar el brazo y se acabó el problema. Hay que sacar el órgano y se acabó el problema. Porque todo el cuerpo está sanito, dice. Si hay un elemento negativo y hay que sacarlo. Pero ¿qué pasa, no es cierto? Si estamos todos metastaseados, si el cuerpo está siendo comprometido, vuelvo al concepto del nihilismo y la anomia, que podemos estar todos afectados por aquello. Profesor, hago un paréntesis porque quiero saludar a mi director que se acaba de sumar a la reunión, el profesor Lizardo Gómez, por ahí, el director de la Escuela de Negocios Internacionales. Hola, Galo. Hola, Lizardo. Hola, colegas de Colombia. Mucho gusto, encantado. Bienvenido, Lizardo. Qué rico tenerte en este espacio. Encantado, encantado. Es un espacio donde podemos gozar de la sabiduría del profesor Galo López. Gracias, profesor. Bueno, continúo. Volver nuevamente a decir, bueno, si la administración está en una crisis, la economía está en crisis. Bueno, nosotros, a mí me viene ulticales. Yo soy profesor de economía y administración de una escuela de economía. Mi profesor, Lizardo Gómez, es profesor de economía. Yo me hago estas preguntas. Creo que todos debiéramos hacernos para... Y bienvenido sería una reflexión a nivel latinoamericano sobre este tema. Bueno, creo que lo que está en crisis nuestro es el concepto de valor. Aquí quiero entrar a hacer algunos análisis, ¿no es cierto?, sobre esta... Primero, hay una afirmación inicial. La labor central de ustedes jóvenes que se están formando como administradores de empresas, administradores de organizaciones, y que están siendo formados para crear valor. Eso, por favor, hay que marcarse los fuegos. Para mí me hace mucho sentido por una crisis existencial que yo viví, que de alguna forma este concepto me lo vino a resolver. Sin embargo, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué entendemos por valor? ¿Qué se entiende por valor? ¿Para quién se aporta valor? ¿Cuál es el fin de la toma de decisiones? Y, por último, si existen otros deberes más allá de lo privado. Es decir, insisto, lo que está en crisis hoy día es para nosotros que es fundamental. Jóvenes, está en crisis el concepto de valores como para los médicos que dijeran está en crisis el concepto de la salud, de la vida. O para un abogado dijera el concepto que está en crisis el concepto de la justicia. Para nosotros, elementos fundantes, como lo dice Adela Cortina en su charla sobre ética, que está en internet, que toda profesión tiene que tener, bueno, ¿cuáles son los fines últimos de una profesión? ¿Para qué estamos siendo formados? No solamente para ganar prestigio y poder, dicen, sino que para, bueno, ¿cuál es el aporte distintivo que la sociedad espera de nosotros? Yo creo que la sociedad espera de ustedes, jóvenes, el aporte de valor. Aportarle valor a la sociedad, a través de las organizaciones, a través de los emprendimientos, a través de las cosas que hacemos. Por lo tanto, tenemos que volvernos a plantear esta pregunta. ¿Cuál es el objetivo final de una empresa? Esto es lo que yo les planteaba, ¿no es cierto?, que formar un profesional como ustedes de la gestión, de la administración de empresas, o la ingeniería comercial, o la civil industrial, o negocios internacionales, para nosotros hace 20, 30, 40 años atrás era mucho más fácil. La respuesta era muy clarita, mire, lo decía Milton Friedman, el objetivo ético de una organización, de todo ejecutivo, es hacer más ricos a los accionistas, lo dice aquí en esas palabras. Y yo tomo el libro, el Van Horst, un libro maestro, un tremendo tratado sobre finanzas, que dice este autor, el objetivo del administrador financiero es crear valor para los accionistas. Cuando a ti te dicen que el objetivo tuyo, tú te estás formando para hacer más ricos a los accionistas, yo les digo la respuesta es sí, no podemos decir que no. Es decir, yo no entiendo una organización, si usted lo contrata el día de mañana, una organización no es para empobrecer a quien confió en usted los recursos financieros que él dispone, es para incrementarlo. Lo que yo observo y critico en estas dos respuestas que me parecen muy absolutas y por lo tanto muy dogmáticas, es ese carácter totalizador. Yo, en los 27 años de trabajo en la empresa, siempre nos movimos por estos dos objetivos. Y esto se parece mucho a esa crítica ética que nos dice que el fin justifica a los medios. Porque si el objetivo es hacer más ricos a los accionistas y crear más valor para los accionistas, bueno, cualquier medio vale. Es decir, empobrezcamos el trabajo. Hoy día, ¿no es cierto?, con la liberación de los flujos de capitales, yo puedo llevar los dineros a cualquier parte del mundo. Porque allá, ¿no es cierto?, es más barato producir, porque resulta que las normas laborales, las normas medioambientales son más laxas allá. Yo ya puedo contratar niñas o niños de 10 años. O puedo, ¿no es cierto?, derramar los productos contaminantes a los ríos, porque ya las normas medioambientales no son como las que son en mi país. Entonces, también exportamos estas externalidades negativas que muchas veces tienen, porque, bueno, lo que importa es esto. Después, las acciones de las empresas aumentan, pero significativamente, porque nos hemos movido exclusivamente por esta mirada. Por eso quiero plantear, ¿no es cierto?, esta algo personal, lo digo de la siguiente manera, bien fuerte, que yo entré a la universidad con un sueño y salí con una gran frustración. Es decir, yo cuando tenía la edad de ustedes, 22, 23 años, salí de la universidad con una gran frustración. Y viví con ella un buen tiempo, porque el profesor de administración en primer semestre nos dijo que si yo les pregunto en alguna prueba, nos dijo, si ustedes, que me definan lo que es administración, conjúguenme esas cuatro palabras y yo les voy a colocar un siete. Es decir, la administración es una actividad racional y colaborativa que por medio de personas y recursos permite lograr objetivos. Y yo, neumotécnicamente, lo asocio a esto, ¿no es cierto?, a la película de Charles Chaplin, que se llama Tiempos Modernos. Es una película de avanzada, modernísima para la época. Si hoy día, ¿no es cierto?, si hiciera Tiempos Modernos, esto sería, ¿no es cierto?, la Big Data, toda la comunicación electrónica. Bueno, esta era la tecnología de punta a la época. Esta escena es magnífica, donde está Chaplin haciéndole mantenimiento a una máquina que está funcionando. Imagínense una máquina con esos engranajes, él está haciendo mantención, está revisando, está apretando las tuercas, porque lo que importa, ¿no es cierto?, es la eficacia, la eficiencia y la productividad. Y esta última escena de la película, ¿no es cierto?, donde un señor, un ingeniero, le lleva un sistema de alimentación para que el trabajador trabaje y no pierda tiempo alimentándose. Entonces, él puede seguir trabajando y se le da la comida para que no pierda tiempo. Bueno, cuando el profesor me dice, mira, la administración son estos cuatro elementos, estos cuatro factores, me agrego una pregunta, me dice, ¿la administración es moral? Claro, yo ya sabía, me sentía feliz porque tenía los elementos para los cuales yo me estaba formando. O sea, yo me estaba formando para realizar actividades racionales y colaborativas, que por medio de personas y recursos lograban objetivos. Pero me dejó en el aire cuando dice, ¿es moral? ¿Por qué le pregunto? Sí, pues yo quiero saber a qué contribuye, cuál es la solución de los problemas. Yo te puedo utilizar los mismos principios, este mismo concepto, los mismos procesos de administración para administrar un campo de exterminio, una organización criminal o un hogar de beneficencia. Y se aplica todo. Por lo tanto, la administración está morando. Y esa fue la frustración, porque yo quería contribuir al mundo y no aprender una disciplina que serviera para todo. Eso me generó esa sensación de frustración, que nosotros estudiamos una profesión que sirve para todo, que sirve para, como le digo, administrar una organización criminal o un hogar de beneficencia. Con eso viví mucho tiempo. Sin embargo, este señor, a mediados de los 70, 80, me aportó otro concepto. Yo siempre lo hago, trato de hacerlo didácticamente. Le digo, mire, yo una vez soñé con Peter Drucker y Peter Drucker me preguntó qué era administración. Y yo le dije lo que me había enseñado a mis profesores, actividad racional y colaborativa, que por medio de recursos y personas lograr objetivos. Él me dijo, sí, tenía razón tu profesor en ese sueño. Está bien, pero yo te voy a agregar otro concepto, me dijo, que no contradice lo que dice tu profesor. Pero hoy día tenemos que, la realidad cambió y tenemos que agregarle sobre esa capa otra idea. Tú te estás formando para ser gerente o jefe y a ti como gerente o como jefe te va a competir el irreemplazable error de crear las condiciones para que la gente trabajando en conjunto logre los objetivos de la organización. Y eso me incorpora un elemento moral. O sea, yo me tengo que preocupar de mi gente. Sí. La labor tuya como jefe es preocuparte de la gente que trabaja contigo. ¿Preocuparme en qué? Porque aquí le agrego cosas. Bueno, como la administración es una disciplina práctica concreta, tres cosas fundamentales. Primero es que preocuparse de las condiciones físicas, de las condiciones materiales. A las personas hay que dotarles del escritorio, de la silla, del computador, de la clave de acceso, del teléfono, del locker para que guarde sus cosas, la llave de su oficina, así que va a estar cerrada, la llave del locker para que tú guardes esas cosas. Yo el trabajo tengo que dotarlo de las condiciones. Desde la papelería, desde la colchetera, todas las cosas que necesitan. Una papelera, la impresora. La labor de un jefe es dotar de los recursos materiales. Siempre vamos a tener limitaciones de recursos. Bueno, las mejores condiciones materiales y físicas que la persona requiere para hacer su trabajo con la restricción de recursos y presupuestos que hay. Pero no solamente eso, también las condiciones ambientales y de seguridad. Te tienes que preocupar de que la gente no se accidente, de que no tenga enfermedades profesionales, de que si van a caer objetos pesados sobre los pies, hay que preocuparse de comprar zapatos con punta de acero, zapatos de seguridad o zapatos de desgaste, o guantes dieléctricos, o sea, trabajar como en el caso mío en una empresa eléctrica, o ropa inífuga, porque cuando una persona se electrocuta, gran parte de la quemadura es porque se le enciende la ropa, que muchas veces usamos ropa sintética. Entonces, tengo que preocuparme de política, de procedimiento para que la gente no tenga accidentes, no tenga enfermedades profesionales, enfermedades con ocasión o derivadas del trabajo. Por lo tanto, la iluminación, la ventilación, los equipos de respiración son responsabilidad tuya como jefe, es parte de la administración. Y, por último, también las condiciones relacionales, es decir, el clima organizacional, el ambiente laboral, las buenas relaciones, y la formación de equipos de trabajo es tu labor, tu responsabilidad. Entonces, ya lo que me decía mi profesor en la administración, me empieza a despertar este entusiasmo de que yo tengo que preocuparme. Es la labor fundamental, atender las necesidades de tu gente. Claro que esa es la mitad de la realidad, porque también en 2008 nosotros experimentamos a nivel mundial una de las crisis más tremendas del sistema financiero mundial, que es la crisis de la subprime. Y por eso hoy le llamo a la crisis, nos enseñan mostrando los errores. Y, ¿por qué no también los errores? La crisis subprime de los años 80 nos deja en evidencia que nosotros habíamos jugado excesivamente a una economía financiera, que el único objetivo era aumentar la riqueza de los dueños, que el único objetivo de la organización era aumentar el valor económico de las acciones, de la empresa. Hoy día no, hoy día tenemos que preocuparnos que la creación de valor es multidimensional. Yo tengo que crear valor para los clientes, crear valor para los proveedores. No se olvide de una estructura matricial. Yo tengo proveedores, la logística de entrada, lo que hace la alianza estratégica. Entonces, claro, a veces el poder de negociación me lleva, pero yo tengo que generar la armonización, crear valor para los deudores y los acreedores. ¿Cómo establezco yo formas de negociación de que el acreedor, de pagarle a los deudores, de los deudores también, formas de pago de las deudas que tienen con la empresa, establecer mecanismos de negociación, de acuerdos, repactaciones que también necesitan. Por otro lado, también valor para la sociedad, valor para las comunidades, valor para los ecosistemas. ¿Y por qué no también valor para el Estado, para el gobierno, para la ciudadanía? Valor para los trabajadores, para los ejecutivos, para los propietarios. Por eso es que hoy día, como les decía inicialmente, formar un ingeniero comercial, formar un administrador de empresas como ustedes, es mucho más difícil que antes. Porque ya no les puedo decir solamente que ustedes tienen que dedicarse a aumentar la riqueza privada, sino que también ve las consecuencias públicas que toda decisión tiene. Ustedes son profesionales en la toma de decisiones. Y eso va a tener un impacto tremendo en el medio. Entonces, ya no podemos escudarnos en las externalidades, eso en el Ceterisparium. También en el Ceterisparium, yo quiero analizar una variable y decir, bueno, quiero ver cuál es el comportamiento de esta variable, independientemente de la otra realidad. Pero tener presente que la realidad no es Ceterisparium. La realidad es compleja, es multidimensional, multivariable, es dinámica, es autónoma. Y la gente vive en la realidad, no vive en el Ceterisparium. Yo creo que gran parte de las crisis que estamos viviendo es que hemos dejado demasiadas zonas oscuras, demasiadas cosas ciegas que no se están viendo. ¿Cuándo las vemos? Cuando resulta que esas cosas ciegas adquieren notoriedad dramática. En Chile nosotros tenemos un hogar de menores, el Cename, ¿no es cierto? ¿Cuándo el Cename adquirió visibilidad? Bueno, cuando tomamos conciencia de que habían muerto miles y miles de niños, por distintas razones. Bueno, esas cosas no se habían porque se mueren uno, dos, tres, cien, doscientos, no se ven porque son pocos. El modelo todavía puede funcionar. ¿Quién se va a preocupar? Pero alguien da a conocer que ya son miles y miles de los que han muerto en un periodo de tiempo relativamente corto. Entonces, cuando se han truncado vidas, nos damos cuenta de esas zonas oscuras. Cuando construimos casas de habitaciones, te fijas, casas populares, y a la primera lluvia se lloven por el techo, se lloven por las paredes, y se lloven del piso porque también el trabajo de la impermeabilización y el trabajo de la mecánica de suelo no fue bien hecha. Porque las bases administrativas y las bases técnicas con las cuales se licitaron esas casas tan mal hechas, porque hemos privilegiado fundamentalmente la eficiencia y no la eficacia. Hemos alterado, hemos puesto la carreta delante de los bueyes. Yo siempre digo, mire, en orden de elementos fundamentales, lo primero siempre es la eficacia. ¿Cuál es el objetivo que se necesita? Y una vez que yo tengo claro el objetivo, hago competir por precios, pero nunca al revés. Cuando yo hago competir por precios descuidando el objetivo, no les quepa la menor duda que se van a construir esas casas que yo les digo. Los puentes se van a caer. Las cosas van a quedar mal hechas. Porque, claro, el diablo mete la cola en los detalles, en esa zona vacía, en esa zona oscura. Hoy día, ¿no es cierto?, ustedes tienen que ser formados para esta multidimensionalidad. Por eso es que hoy día yo me siento muy orgulloso y esa frustración que tenía cuando salí de la universidad, hoy día, absolutamente no la tengo. Siento el mismo orgullo que yo creo debe sentir un médico que dice, bueno, yo estoy formado para la salud, para la vida, para ayudar, ¿no es cierto?, a que la gente viva sana, para mejorar a los enfermos y para ayudar a bien morir a los que no tengan solución. O un abogado, el concepto de la justicia, o un arquitecto, ¿no es cierto?, los espacios, la seguridad, la iluminación, el uso del sol, un asistente social, un educador, que tienen en su formación, su disciplina, un componente moral ineludible. Después, lo que haga el profesional con el ejercicio, otra cosa. Siempre uno en la universidad dice que hay una dimensión disciplinar y una dimensión profesional. En la dimensión disciplinar, nosotros tenemos que formar profesionales para crear valor y valor multidimensional. Y eso significa que, de alguna forma, nosotros complicamos a nuestros alumnos. Porque la realidad, muchas veces, todavía no ha tenido, no toma todavía la plena conciencia de esta multidimensionalidad. Todavía muchas organizaciones, muchas realidades juegan el juego de que el único objetivo, ¿no es cierto?, es la creación de valor privado. Acá un expresidente dijo una vez, ¿no es cierto?, en un grupo empresario, lo único que importa es el crecimiento, lo demás es música. El presidente tiene mucho prestigio. También son, son, afirmaciones que a mí me estremecen. Te digo, si yo solamente estoy formando gente para el crecimiento de una variable, siendo que tengo que hacerme cargo de toda la realidad. Entonces, se van a ver, ¿no es cierto?, dilemas morales, muchas veces, en la organización en esta colisión. Pero yo también entiendo que es normal y es natural, porque estamos en una época de trance. Estamos transitando, estamos tomando conciencia. Lo importante es tomar conciencia ex ante y no ex post. Es decir, porque si lo tenemos que hacer de expo, vamos a tener que hacerlo obligado, bajo el apremio. Hoy día, ¿no es cierto?, ustedes que se están formando, es importante que vayan con esta impronta, ¿no es cierto?, de ver la realidad en la cual están, se van a enfrentar en esta multidimensionalidad. Hoy día, vimos, como le digo, en esas realidades mucho más complejas. Bueno, yo hago una asignatura que se llama habilidades directivas y por eso digo, como cuesta mucho formar un profesional y ante la crisis de la economía y la crisis de la administración y de la crisis global en la que estamos, no se olviden libros, Vivir una sociedad enferma que es uno de los dos libros que están publicados. Hoy día, bueno, vamos a ver cuál es el maletín de habilidades que tenemos que formar en nuestros profesionales y sin pretender una mirada erudita, yo digo, mire, hay ciertas habilidades que son las que yo le llamo de tiempo cero, la base, el punto de partida para los cuales ustedes se tienen que formar y en este nodo, ¿no es cierto?, coloco cinco condiciones laborales que son, nosotros la escala nuestra, no sé cuánto en Colombia, pero en Chile es de uno a siete, con cuatro se aprueba, lo que vamos a ver ahora son las habilidades básicas con las cuales se van a sacar un cuatro, de estos son los que, ustedes son los que más tienen que saber de todos los profesionales que salen de todas las universidades del mundo. ¿Cuáles son las condiciones? Ya habíamos dicho alguna, ¿no es cierto?, de crear condiciones físicas, ambientales y relacionales. Construir una emocionalidad, hoy día la emocionalidad es muy importante, la emocionalidad fue el gran paria de la modernidad, todo era racionalidad, pero hoy día las emociones juegan un papel importante. Hoy día, ¿no es cierto?, la fenomenología, el estudio de percepciones, los estudios de apreciación, de los juicios que las personas tienen, de los miedos, de los temores, de la angustia, ¿cuál es la percepción que la gente tiene?, ¿cuál es la emocionalidad con la cual está decodificando? Yo siempre digo, la percepción es un traductor, ¿qué es lo que traduce? Traduce las sensaciones en emociones, esa es la percepción, el que traduce lo que siento, lo que siento con mis manos, con mis ojos, con mi nariz, con mi oído, lo que yo siento en mi sensación más elaborada cuando reflexiono, la transforma en emoción. Entonces, yo me digo, bueno, ¿cuáles son las emociones que está este codificador que tenemos hoy día? ¿Cuáles son las emociones que se están produciendo? La angustia, el temor, la agresión, la violencia, son las emociones que ese traductor está generando en lo que estamos viendo. Ojo que hay también elementos de condicionamiento social muy potentes. Un directivo tiene que promover conversaciones, la lingüística es fundamental. Hoy día, ¿no es cierto?, la habilidad básica que ustedes tienen como profesionales de la toma de decisiones es la comunicación. Por otro lado, ¿no es cierto?, la capacidad de convocar voluntades, liderazgo es importante, liderazgo es convocar voluntades, alinear el trabajo a objetivos comunes y, ¿por qué no también formar líderes? O sea, el líder se tiene que transformar en un modelo que las personas vean, mira, yo le creo a este tipo porque hay una coherencia, no es una consistencia en su relato, sino que hay una coherencia entre su relato y lo que él hace, no se contradice, es decir, a esta persona se le cree. Las personas en un momento de incertidumbre quieren estas certezas que encuentran esas personas. Bueno, ¿cuáles son esas ocho habilidades que son para sacarse un cuatrito? O sea, para probar la asignatura, pero obviamente que para sacarse un siete hay que pasar por el cuatro. Nadie se saca un siete directamente, bueno, hay que ir sumando del uno al siete. Bueno, la primera va a sacarse un sietecito, o sea, un cuatrito es la actitud. O sea, ustedes jóvenes que son profesionales, que van a ser profesionales prontamente si no tenemos actitud. Es decir, mirar cuál es la predisposición con la cual afrontamos la realidad. Van a vivir en momentos muy complicados, muy complejos y ustedes tendrán que tener la actitud. Un profesional en este mundo incierto tiene que tener ese motorcito interno que se motive la fortaleza, la resiliencia, la templanza que tiene que tener el profesional para abordarnos los desafíos, la incerteza, las críticas. Hay dos tipos de liderazgo que le llamo el liderazgo tipo uno y el liderazgo tipo dos. El liderazgo tipo uno es el que yo ejerzo sobre mi equipo. Es decir, yo soy el jefe, yo tengo que construir un rato, tengo que legitimarme con ello. Es lógico, soy el jefe y tengo tres, cuatro, cinco, cien personas a cargo. Es lo que yo ejerzo, es lo que yo llamo el liderazgo tipo uno, pero hoy día hay un liderazgo tipo dos y de aquella persona que no tiene ninguna persona a cargo, pero tiene que liderar un proceso completo y por lo tanto en ese proceso de liderazgo que va a ejercer, él tiene que ser el referente al interior de la organización y afuera de la organización. Yo manejo el lanzamiento de producto al mercado. Bueno, la relación con la agencia de publicidad, con los diseñadores, con las imprentas, al interior de la organización, en la reunión de ejecutivo, cuando dice, bueno, hay que presentar el proyecto, yo tengo que ir, de mí no depende nadie, pero yo respondo por ese proceso y tengo que ser creíble. Entonces, hay muchos hoy día profesionales que hoy día no tienen gente a cargo. Hoy día las organizaciones se aplanan, entonces no tengo personas, no hay estructuras, pero la persona tiene que liderar algo. Tú te haces cargo y cuando alguien piensa en ese tema, bueno, tiene que pensar en ti, porque tú eres la persona que está a cargo. Eso es lo que yo le llamo liderazgo tipo 2. También el trabajo en equipo, que es otro elemento relevante, formar equipos de trabajo, equipos de trabajo autónomo, es decir, yo le voy a delegar, pero la autonomía, cuidado. que emblanchar en su liderazgo situacional nos dice, mire, todo jefe tiene que delegar. Esa es la labor de un jefe. Sin embargo, cuidado, el jefe tiene que tomar las medidas preventivas, precautorias, antes de delegar. Y él trabaja sobre dos elementos fundamentales para delegar. El primero son las competencias, dice. O sea, no le delegue nada a alguien que no tenga las competencias. Si esa persona necesita manejar Excel, bueno, enseñale Excel, mándale un curso, póngale un mentor, un ayudante, explícale, mándale a una persona aventajada, explícale cómo se llena la planilla, cómo se hace, cómo se arma, contrólalo. Tengo que preocuparme. Yo creo las condiciones, yo le tengo que decir, bueno, una es la competencia, dotarlo de la capacitación que la persona requiere. Esa es una, las variables antes de delegar. Y la segunda es el compromiso. A eso yo le llamo las dos C de la delegación. Entonces, no delegue si la persona no tiene las competencias y no tiene los compromisos. ¿Qué es lo que es el compromiso? Que el tipo se crea el cuento, se crea la poesía, entienda los por qué. Fíjese que las competencias me responden dos preguntas fundamentales. ¿Qué hace y cómo? Sin embargo, el compromiso me responde otras dos, que son mucho más relevantes, son tan relevantes o más relevantes quizás. ¿Por qué y para qué? Por lo tanto, la competencia dice relación con lo que me permite a mí explicar la realidad. Yo la explico cuando sé qué es y cómo funciona. Pero cuando tengo el compromiso la hace justificar. ¿Por qué y para qué? O sea, imagínese el tremendo equipo de trabajo que ustedes han formado cuando tienen gente comprometida y competente. ¿Sabe qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Por qué y para qué? Sin embargo, hay otro autor que no es muy conocido, ya lo será, será famoso alguna vez, se llama Galo López, todavía no lo es, que le agrega una tercera C de la delegación que yo creo que es la más delicada, que es el criterio. Eso para mí son las tres C de la delegación. ¿Qué es lo que es el criterio? Es la capacidad de apreciar la pertinencia de las cosas que hacemos. La oportunidad, el lenguaje, el momento, que es lo más difícil, porque lamentablemente el criterio es la cualidad o virtud mejor repartida en el mundo, porque nadie reclama que no tiene criterio. Si ustedes me preguntan ¿qué es la persona más criteriosa del mundo? No les quepa la menor duda que soy yo. Y probablemente si le pregunto a cada uno, ustedes van a decir no, más criterioso soy yo. Nadie reclama. Yo puedo decir, mire, yo me falta motivación, ese no tengo el acto, pero criterio, de eso me sobra, de eso regalo. Y a veces es lo que más falta, es lo que más nos falta. Entonces, la persona, imagínese, usted forma un equipo de competentes, comprometidos y criteriosos, deleguen, deleguen, ellos hacen. ¿Por qué? Porque el líder tiene que estar en lo que yo le llamo la triple A, la buena triple A, obviamente. Tiene que estar arriba porque tiene que tener la mirada panóptica del pasado, del presente y del futuro. Tiene que estar adelante porque tiene que estar abriendo caminos, negociando contratos, abriendo, generando venimiento, adelantando, anticipando. Y tiene que estar afuera. Afuera, no en el sentido que desentienda porque adentro está el equipo empoderado para hacer las cosas. Se le ha delegado. Obviamente que el criterio del equipo le informará al jefe las condiciones y las situaciones que pasan, lo mantendrá al día. Pero el jefe está para resolver los problemas. No está para hacer... Cuando el jefe está metido adentro, les aseguro que muchas veces cuando hay conflicto el jefe termina siendo parte del problema y no es la solución. Y los jefes tienen que ser parte de la solución y no parte del problema. Fíjense, yo siempre digo que un jefe debe cumplir cuatro funciones básicas. Primero, sancionar los objetivos. No es que los defina, puede que los defina, pero puede un estilo, hace una dinámica, una reunión, pero al final alguien tiene que colocar la firma. Llegamos a acuerdo, se hizo parte... Perfecto, estos son los objetivos. Vamos a hacer esto. Este es el plan del trabajo, este es el modelo. Ya, perfecto. Segundo, asigna los recursos. Es el que maneja el presupuesto, negocia el presupuesto. Tercero, establece las prioridades. Cuando hay conflictos, hay problemas en que dos cosas se tienen que entregar el mismo día, pero las dos cosas no se pueden hacer de forma simultánea. Es el que tendrá que ver qué primero y qué después. y habrá que informarle. ¿Por qué? Porque al estar arriba, a lo mejor tiene plazo, tiene restricciones, que también las dos cosas hay que entregar al mismo tiempo. Pero él podrá hacer las conexiones, las conversaciones para aplazar una y beneficiar la otra. Y la tercera es resolver los conflictos. La cuarta, perdón, resolver los conflictos. Fijar los objetivos, establecer las prioridades, asignar los recursos y resolver los conflictos. Para ello, yo tengo un equipo que le he delegado sobre esas 13 de la delegación de tal forma que el jefe esté en esa posición, mirando el tiempo. Alguien tiene que estar mirando el todo y no las partes. Y eso es mucho trabajo. El jefe que esté conectado abriendo reuniones, que la mitad del tiempo esté fuera de la oficina, la otra mitad del tiempo esté en la oficina viendo las cosas de la oficina y dentro, cuando está en la oficina, la mitad del tiempo de la oficina está viendo cosas, firmando cosas que tienen que ir con el sentido que tiene toda unidad, que es afuera, no es hacia adentro. Entonces, la formación de equipo de trabajo es muy importante, por eso me detengo unos minutos. Después, el compromiso con los resultados, con el logro. Un jefe tiene que tener ese compromiso, como les decía. Por otro lado, vámonos a nuestro proceso administrativo. O sea, un profesional de la gestión piensa antes de actuar. Siempre dicen por ahí, ¿no es cierto?, que la base de la improvisación es la planificación. O sea, es difícil. Cuando un administrador a mí me empieza a planificar sin tener un plan, o sea, a improvisar sin tener un plan, la realidad siempre supera los planes, siempre, y siempre vamos a tener que improvisar. Pero hasta yo, cuando voy a hacer hasta un asado, planifico. Digo, bueno, ¿dónde lo vamos a hacer?, ¿qué vamos a hacer?, ¿cuántos gramos de carne por persona?, ¿cuántos hombres?, ¿cuántos mujeres?, ¿vamos a consumir cerveza?, ¿cuántos vinos? Hacemos una cosa. No, mejor hagamos pizza. En todo, uno planifica. Siempre dicen, ¿qué recursos tenemos? También la capacidad de organización, ¿cómo vamos a distribuir el poder? Organizar es distribuir el poder. Entonces uno le dice, perfecto, tú vas a manejar los temas financieros, los temas contables, los temas recursos humanos, los temas marketing, y yo faculto, delego, invisto, empodero a las personas para que hagan las cosas. Y en el asado, la misma cuestión, ¿a quién vas a cobrar la cuota?, tú cobras la cuota, ¿y a quién se va a hacer cargo la ensalada?, tú vas a hacer la ensalada, ¿quién compra la carne?, ¿quién va a hacer el asado? Distribuimos, de alguna forma, en todo. Y por último, la capacidad de ejecución y control. Tenemos que ejecutar y controlar las cosas. Esas son lo que yo le llamo las ocho habilidades directivas básicas, para sacarnos un cuartito. Pero como vivimos en este mundo convulsionado, complejo, en donde nuestras dos disciplinas están siendo fuertemente interpeladas, tenemos que agregar, y ahí me voy con tres habilidades directivas, que la vamos a ver someramente en cinco minutos. Las primeras seis, yo me voy a la historia, porque a mí mi historia de la administración exitosa del siglo XX, yo la traigo, ¿qué cosas me sirven hoy día para liderar? Me voy a los clásicos, me voy a cien años para atrás y los clásicos me dicen cosas muy potentes. Ah, perdón, aquí los escenarios que tenemos que enfrentarnos, ¿cierto? El escenario, el pensamiento que tiene que tener el líder, el pensamiento estratégico, pensamiento sistémico, pensamiento lateral. Busquen en Google qué es lo que es pensamiento lateral, es decir, salirnos de la caja, dejar de pensar, ¿no es cierto?, las mismas soluciones de siempre. Hay muchos ejercicios laterales, uno generalmente queda prisionero, porque vivimos en prisioneros de paradigmas, de formas, nos encapsulamos. Pensamiento sistémico, pensamiento estratégico, la gestión del cambio, la gestión del talento, el capital humano y social que tenemos que manejar. Entonces, todas estas condiciones que son habilidades directivas que tenemos que desarrollar, yo las quiero recoger de este análisis. Las habilidades relacionales, las habilidades directivas, las formas de resolver los conflictos, de negociar, con qué tipo de conflictos nos enfrentamos hoy día. Y algo muy importante, que hoy día nos habla mucho de la complejidad, la necesidad de formarnos en la supridisciplinaria. Fíjate, yo hablo de la supra o la trans, perdón, no la trans, la tras, sin n, la supra o la tras o la megadisciplina. La realidad es controvertida, es múltiple. Nosotros nos debemos a la realidad. Un ex-rector de nuestra universidad, el profesor Agustín Esquella, siempre dice, mire, en todo directorio de empresa, yo siempre aconsejo que tiene que haber un abogado y un economista. Siempre bueno, alguien que maneje las platas y que maneje las normas. Pero no lo sienten nunca en la cabeza. Él es abogado, abogado, un destacado abogado chileno, es rector de esta universidad, fue miembro de la Comisión Constituyente en Chile y tiene este un intelectual importante en el país. Y eso señala. ¿Por qué? Porque tienden a monopolizar la mirada y hoy día nos debemos realidad mucho más compleja. Mi señora trabajaba en el servicio de salud acá en Valparaíso y muchas veces ella formaba un equipo multidisciplinar que tenía que analizar problemas complejos y una vez tenía que analizar el abuso infantil y había un comité multisectorial donde ella iba por salud pero ya de la área de gestión por lo tanto iba por la área de gestión ella iba una saludista un médico venía gente de educación gente de la Junta de Jardines Infantiles gente de la de la Junta de Auxiliario Escolar y Beca venía gente del Ministerio de Educación venía gente de la Policía de Carabineros de Investigaciones de Gendarmería venían asistentes sociales psicólogos etcétera etcétera porque la realidad es la compleja la realidad es el dolor que padecen esos niños esa es la realidad esa es la compleja que está ahí cuando yo tomo una mirada monodisciplinar significa que alguien la monopoliza hoy día tenemos que jugar con esa con esa formar a nuestros profesionales la capacidad de mirar la realidad múltiple en su real complejidad por eso esta mirada multidisciplinar esta mirada interdisciplinar esta mirada transdisciplinar es decir mezclar todas estas dimensiones ¿qué es lo que significa lo multidisciplinar? es decir cada profesional mirando desde su buen sesgo o sea el abogado mirando desde la norma el policía mirando desde las medidas preventivas el de gendarmería ¿no es cierto? las casas la parte punitiva educación la parte formativa la psicología el drama el psicológico que está viviendo la persona que vive padece ese abuso la salud la recuperación física mental de la persona entonces todos tenemos que aportar todos miramos la realidad esa es la mirada multidisciplinar la mirada transdisciplinar es como yo tengo que formar formarse ustedes para ver cómo esa realidad la está viendo el otro yo tengo que viajar yo soy administrador público tengo que ver bueno cómo la ve el médico y el médico cómo la ve el gestor o cómo la ve el arquitecto o cómo la ve el abogado tengo que formar para entrar a comunicarme y comprenderme con los otros las habilidades comunicacionales que son claves porque todos tenemos que hacernos cargo del nodo que es la mirada ¿no es cierto? lo multidisciplinar es decir lo interdisciplinar es el nodo es la realidad para comprender ese nodo complejo fíjense que hoy día la universidad están dando cuenta de la multidisciplinaridad con carreras que de pregrado incluso como por ejemplo la astrofísica como por ejemplo la socioeconomía que teníamos acá bueno distintas carreras que tienes aquí la mecatrónica que se formaba también ¿no es cierto? que una mezcla entre la mecánica y la electrónica es decir cómo tenemos que formar personas que tengan una mirada múltiple porque nos debemos a realidades mucho más complejas y aquí no es cierto tomo de toda esta bueno este es el último el retorno a la decencia el tema de la corrupción que también nos ve porque esta falta de referencia donde no tenemos contacto con la decencia bueno estas seis habilidades directivas que yo la tomo de la historia la historia es muy sabia me dice bueno la primera habilidad directiva que usted no puede perder yo la voy a los clásicos 100 años atrás me dijo los clásicos me dijeron falló me decían mire eficacia eficiencia productiva y en ese orden primero la eficacia nunca sacrifique la eficacia póngala como dependiente de la eficiencia una vez que tenga clara la eficacia éste hágalos competir pero una vez que tenga clara cuando voy a construir una casa cuáles son las especificaciones técnicas las especificaciones técnicas que hagan digna la vida las personas que van a van a cohabitar ese lugar una vez que tenga clara esa vinculación entre dignidad y eficacia ya que compitan con precio pero no nadie me va a estar sacrificando la eficacia en este caso la dignidad en función del precio bajando costos por ejemplo en los años 30 alto en mayo con su experimento que descubre la motivación humana ahí aparece toda la teoría de motivación hasta el día de hoy es decir buscar el factor humano que está dentro de la organización por lo tanto la segunda habilidad directiva es el descubrimiento del humano la tercera yo me voy al final de la segunda guerra mundial que nos permitió entender el conflicto como algo natural del ser humano fíjese que hasta mediados del siglo XX para nosotros el conflicto era disfuncional incluso se reprimía el conflicto claro porque la modernidad nos trajo la promesa del progreso por lo tanto si usted altera la promesa del progreso vamos a hacer pedazos de la sociedad entonces no vamos a lograr la promesa que es mejorar el consumo por lo tanto cualquier alteración a esa certeza era reprimida eso me explica a mí de alguna forma la represión a los movimientos sindicales imagínese que se liberaran los sistemas de seguridad social pero la segunda guerra mundial nos dijo mire aquí hay dos personas dos potencias mundiales que se pueden matar una a la otra y dejar un excedente de muertos de todo el planeta porque tiene una capacidad estructiva que no tiene presente tenemos que aprender a negociar aparece la teoría de juego el mundo se conflictó y nos damos cuenta que durante desde el surgimiento del hombre en la tierra el conflicto ha sido parte de la naturaleza es nuestra nacer vivir y morir en una permanente situación de conflicto y está bien a los conflictos no hay que tenerle miedo lo que hay que saber es cómo conducir los conflictos los conflictos son generalmente puertas que se abren a mundos que estaban ocultos y mundos que han sido mucho muy beneficiosos el bienestar que tenemos también es parte del proceso de conflicto eso lo aprendimos a fin de la segunda guerra mundial no así es la primera porque en la primera guerra los vencedores le pasaron la cuenta a los vencidos que es lo que se generó la segunda guerra mundial bueno el mundo no se podía dar el lujo una tercera la tercera iba a ser la última por lo tanto toda la política ¿no es cierto? que hace los dos bloques es a a buscar formas de negociación y por eso las guerras frías producto de esto bueno en los años 70 ¿no es cierto? aparece el año 80 perdón aquí tenemos a Peter Dacke ¿no es cierto? el año 70 el rol gerencial es decir el gerente el que toma decisiones el que crea las condiciones que les decía en los años 90 Peter Dacke perdón Michael Porter fundamentalmente Philly Kotler el concepto de gestión el concepto de cambio que yo les decía aceptar con éxito el emprendimiento en el entorno que hay que entender las organizaciones de manera distinta las cinco fuerzas de deporte ¿no es cierto? que están señaladas en esa modelación que la hacen los años 80 90 el fiel reflejo cuando dicen mire hoy día usted no puede hacer los organigramas como se hacían antes hoy día tiene que hacerlo de una manera sistémica integrar y por eso las organizaciones matriciales son tan potentes y por último ¿no es cierto? el liderazgo y los equipos de trabajo esas seis habilidades directivas yo las tomo en la historia y del maletín de herramientas que tiene que tener un líder yo las tomo porque el mundo complejo en el que tenemos las necesita hoy día más que nunca tomo esas seis hago esta mirada reflexiva de la historia pero como son insuficientes me voy a otras tres aquí tengo ¿no es cierto? el principito ¿no es cierto? con el lobo y la importancia de las habilidades relacionales entonces nos tenemos que centrar en las personas y en las relaciones y para ello tres habilidades fundamentales que las vamos a revisar aquí para no ir más rápido una son las habilidades comunicacionales somos lo que hablamos nada existe fuera del lenguaje dice por ahí un filósofo importante todo es comunicación todo es lenguaje nosotros nos construimos pero también nos podemos destruir con el lenguaje la calidad del lenguaje la profundidad del lenguaje la diversidad del lenguaje nos hace crecer como personas por eso cuando empobrecemos el lenguaje cuando lo minimizamos el lenguaje lo que estamos haciendo es empobrecer nuestra alma porque estamos ¿no es cierto? generando un minimalismo y ojo y cuando tenemos poder y trabajamos con una mirada muy mínima generamos estas atrocidades por eso las habilidades comunicacionales son muy importantes aquí hay un pensador importante un coche internacional Rafael Echeverría que dice que el lenguaje sirve para dos cosas primero sirve para nominar la realidad por ejemplo este es un mouse esto es un mouse lo nomino le doy un nombre pero dice es una función pasiva de la comunicación la comunicación es un acto por eso se habla de los actos del habla es decir el hablar el lenguaje tiene que mover la acción cuando yo hago digo cosas comunico cosas cosas tienen que pasar por eso yo en las clases que le hago a los alumnos la última prueba le puse le mandé siete correos electrónicos un párrafo de cuarto página bueno en ese correo electrónico donde hay una persona que envía un mensaje a otro él tiene que descubrir cuál es el acto del habla que está ahí si nosotros pensáramos antes de mandar un correo cuál es el acto del habla es decir que yo quiero que haga el otro solo le estoy informando o sea no quiero que hagan actos y te informo porque te puede servir te estoy planteando un requerimiento te estoy haciendo un comentario estoy emitiendo un juicio entonces estos actos del habla son muy importantes yo siempre digo mire cuando manden un correo piensen en alguna ocasión ustedes van a mandar dos cosas hay dos actos del habla que están comprometidos voy a hacer una petición pero esa petición la voy a hacer en función de una información entonces yo digo respecto al tema que nos trae te informo y solicito lo siguiente dos puntos te informo bla 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 en razón de ello dos puntos te solicito está claro en ese contexto te solicito esto para que el otro sepa lo que yo necesito o sepa o bien necesito que me aclares tal cosa necesito una aclaración si nosotros cambiáramos eso digo seríamos una potencia mundial si aprendiéramos a redactar un buen correo electrónico a comunicarlo eso no es cierto son las habilidades comunicacionales también las habilidades interpersonales es decir la relación con el otro el otro aquí no es cierto como es fundamental yo me baso en tres modelos de la psicología que tomo aquí uno es la ventana yohari del cual aprendo tres cosas fundamentales la importancia de la confianza la importancia del respeto y la importancia de la reciprocidad y por otro lado no es cierto de la gestal que otra de otra corriente de la filosofía tomo cuidado con los absolutos cuidado con los prejuicios porque una persona con una neurona y poder puede organizar el mundo entero pero cuidado está organizando el mundo con una neurona porque ya nosotros tenemos gente que busca la solución fácil de problemas complejos está usando una neurona para resolver un problema que es multidimensional el populismo eso y de bueno de la análisis transaccional tomo la capacidad de construir relaciones y por último la habilidad intrapersonal la habilidad intrapersonal es que son todas aquellas no es cierto que tienen que ver con fíjense que todos ustedes jóvenes cuando vayan a una entrevista a alguna empresa que postulen este es un tema que se los van a preguntar necesariamente necesariamente es decir dígame quién es usted usted va a trabajar en un mundo complejo yo quiero saber cuál es su actitud cómo usted se motiva y automotiva cuál es el inventario de aciertos y de fracasos que tiene en la vida qué ha hecho con los aciertos cuáles son los procesos de aprendizaje que usted tiene dos conceptos importantes que va a tener precisar el psicólogo una es la empresa en el fondo es la resiliencia o sea que es capaz de resistir usted tiene la fortaleza para resistir los embates hoy día de un trabajo extenuante y exigente y por otro lado tiene la templanza qué es lo que es la templanza una mezcla de dos cosas la capacidad de resistir las fuerzas de compresión y resistir las fuerzas de estiramiento todos estamos en puesto donde vamos a recibir presiones por eso son las fuerzas de compresión y por otro lado las fuerzas de estiramiento los tirones que nos van a pegar por eso me hace sentido la templanza el temple los metales se templan con el frío con el calor combinaciones de frío y calor para que tengan la dureza pero también la flexibilidad hoy día las estructuras el hormigón armado que tiene metal es una mezcla de una capacidad de resistencia de esas dos fuerzas y para ir terminando esto las habilidades que yo le llamo para enfrentar este mundo tan complejo en el que tenemos que estar incierto y aquí veo las últimas cuatro estamos formando profesionales para tomar decisiones en un ambiente incierto en un ambiente de riesgo ya les decía que hoy día no podemos nosotros administrar lo incierto tenemos que transformarlo en escenarios probabilísticos trabajar sobre escenarios que en la planificación estratégica que es lo que es aumentar las probabilidades lo único que yo tengo para enfrentar el futuro siempre es el presente eso es planificación estratégica que tengo que hacer hoy día para lograr lo que anhelamos mañana hoy día ustedes están estudiando esta carrera no es cierto porque están ejecutando un plan estratégico es decir hoy día ustedes quieren aumentar las probabilidades de éxito mañana el futuro va a ser el que sea pero ustedes quieren tener mayor probabilidad de éxito mañana en función de lo que hagan hoy día lo único que tenemos jóvenes para enfrentar el futuro es el presente por lo tanto y el presente se desvanece rápidamente entonces ¿qué hacemos hoy día? ¿qué hacemos bien hoy día para aumentar las probabilidades de éxito? eso es lo que yo les planteo también resolver conflictos y negociar mapear los conflictos yo tengo que saber frente a los otros quiénes son los posibles escenarios quiénes son los posibles adversarios que vamos a tener cuáles son los factores comunes los factores disimiles que tenemos y los factores opuestos cuando trabajamos la empresa tenemos que ver los escenarios las relaciones con los sindicatos trabajamos sobre escenarios cuáles son las cosas de los intereses opuestos que tenemos son esto y lo teníamos claro ahí teníamos lo que teníamos que plantear en las próximas negociaciones colectivas estos son tenemos que eliminar este beneficio que nos corresponde ya tenemos que establecer una estrategia cuáles son los elementos no es cierto adversario qué son los elementos comunes qué nos interesa a todos entonces también yo tengo que tener cosas y eso es muy importante cuando yo identifico qué cosas le interesan a los por muy lejos que estén de nosotros qué cosas comunes tenemos qué cosas compartimos y por qué es importante esto porque con eso cuando yo llego a situaciones muy controversiales yo me refugio en ellas me voy a esos elementos que son comunes por ejemplo yo sé que a los trabajadores a nosotros les interesa que a la empresa les vaya bien entonces todos tenemos que construir el bienestar del alero que nos cobija a todos bueno también la capacidad de dirigir y conducir es decir yo que hago la diferencia entre el corto plazo y el largo plazo la dirección es el largo plazo la mirada estratégica que no la puedo olvidar pero siempre voy a estar enterado en metido inmerso en vicisitudes en contingencias puntuales entonces el corto plazo y el largo plazo siempre me van a estar conflictuando y tengo que estar en los dos escenarios de ahí la importancia de los equipos te fijas delegado formado competente comprometido y criterioso para que manejen la conducción perdón bien digo la conducción la contingencia y el líder arriba para que tenga claro que el corto plazo no se puede consumir el largo plazo ni tampoco el largo plazo ser una soñación sin resolver los problemas reales y por último la capacidad supradisciplinar que les decía recientemente bueno profesora la verdad la presentación un poquito más larga pensé que iba muy más más rápido pero se las voy a dejar pero no quiero aburrir yo creo que ya hemos tomado mucho en exceso gracias voy a dejar de compartir pantalla porque lo demás es una reflexión final que yo quiero hacer sobre lo difícil que es formarlos a ustedes como profesionales en la gestión ustedes son profesionales en la toma de decisiones en ambientes inciertos en contextos organizacionales y hoy día es mucho más difícil formar profesionales como ustedes en un mundo tan controversial tan contradictorio pero tienen que ustedes que construir y es más difícil porque no sé si tenemos la certeza de que las cosas ya han cambiado pareciera que no todavía no existe la conciencia de que las cosas están absolutamente superadas pero bueno la labor nuestra es complicarlo complicarlo es la buena es decir instalar en nuestros alumnos de que no nos entreguemos a jugar solo una variable las futuras generaciones el planeta la biodiversidad nos va a pasar la cuenta ya nos está pasando la cuenta de manera dramática y es importante que formemos profesionales para esos escenarios muchas gracias profesora por la oportunidad muy honrada muy honrada de esta charla de la síntesis que nos hace inclusive lo que vimos y abordamos durante toda la materia transitamos por las diferentes teorías del liderazgo transitamos por el poder por la dirección la diferencia entre dirección y liderazgo entre autoridad y poder todo eso fue materia del curso entonces creo que usted acaba de hacer el mejor resumen la mejor abstract de lo que vimos y de lo que los estudiantes pueden escuchar desde otra perspectiva y desde digamos una base cultural también diferente eso es bonito saber que nos enriquecemos el contenido desde otra cultura hace poco el martes pasado estuvimos en un panel de liderazgo donde los estudiantes hicieron ese panel ellos hacen parte de digamos de la concepción desde la logística y desde las personas que seleccionan para esa invitación ellos hacen un trabajo final en donde se hacen una pregunta y la pregunta que escogimos para este semestre fue cuáles son esos atributos necesarios de un líder para afrontar los nuevos desafíos cierto entonces yo creo que aquí también les puede aportar esta conversación no solo la entrevista a un líder en específico el panel de liderazgo sino esta charla a mirar cuáles son esos desafíos como empezaste con el mejor tema de todos incertidumbres crisis y la velocidad acá no tenemos un registro de cómo abordar esto no hay una lógica en la que podamos decir ojalá poder retomar o traer esa lógica del pasado al presente acá la estamos construyendo y necesitamos personas necesitamos estos chicos afinados en ese nuevo criterio y es como nos afinamos para enfrentar a una situación de una velocidad de una complejidad alta crisis yo creo que siempre las hemos tenido todas las sociedades y los seres humanos vivimos en permanente crisis como dice Hayfest del liderazgo adaptativo pero la velocidad es muy compleja no alcanzamos a a saber qué pasó la clase hace como dos clases vimos un video de viendo liderazgo adaptativo de el que era presidente de Nokia cuando él vendía la compañía a Microsoft el día de la venta no sé si usted tiene referencia a ese video el día de la venta y la entrega de Nokia a Microsoft él se puso a llorar en plena en plena sesión y dijo yo no sé qué hice pero no lo hicimos bien aún vendiendo la compañía aún en ese estado de haber disminuido por siete sus ingresos él no supo qué hizo mal como dirigente solo supo que la tuvo que vender bueno y es un yo sacaba le muestro a mis estudiantes yo les dije miren este video a mí me hace llorar y aún es uno de esos videos que limito verlo porque me hace llorar y digo cómo puede ser el ser humano de absolutista y a veces no gestionar esta velocidad del cambio que hasta las últimas consecuencias no percibe ni siquiera qué pasó no comprendió él dijo éramos lo mejor de lo mejor no entiendo qué pasó no entiendo no entiendo Gracias.